Nenny es el apodo que se le ha dado a todas las chicas que se dedican a vender algún producto a través de redes sociales. Hoy en día este sobrenombre ha tenido un giro, convirtiéndose en un acrónimo con su significado mucho más profundo. Tiene un nuevo, ¿cómo se llama? Un nuevo eslogan, que es este, nueva emprendedora de negocios por internet. Entonces son las emprendedoras, a algunas no les gusta, a mí sí me gusta, me siento feliz de usar esa palabra. Carmen es una Nenny desde el 2015 y debido a las múltiples experiencias que ha tenido como vendedora por internet, hace un año decidió que era momento de generar un proyecto por y para emprendedores en el ramo del internet. Un espacio seguro, un espacio donde dejar a sus hijos, un espacio con internet. Vienen Nenny que acabamos de abrir, tenemos menos de seis meses, pero vienen Nenny y si necesitan internet aquí pueden venir a conseguirlo. Esta emprendedora decidió poner todas las monedas en una apuesta y metió su proyecto a un concurso generado por la Vendemérita Universidad Autónoma de Puebla y el Ayuntamiento de Puebla y ganó. Estuvimos en una incubadora del Instituto Municipal de la Juventud junto con el Ayuntamiento de Eduardo Rivera y la UAP. Y ahí nos incubaron, o bueno me incubaron, ahí aprendí muchísimas, muchísimas cosas de finanzas, de diseño, etc. Aprender de todo un poco durante seis meses ayudó a abrir el panorama de esta Nenny que ahora sabe que es importante estudiar para poder sacar adelante un emprendimiento. Por ello Nenny Land no solo es un punto de venta, también de aprendizaje. Se planeó que el proyecto fuera también un espacio donde hacer talleres y se busca también que queden talleres al SAT, por ejemplo, para que aprendan a usarlo, a pagar sus impuestos, que aprendan a diseñar. Carmen ha logrado que 15 emprendedores se sumen a su proyecto y continúa con la búsqueda de quienes quieran formar parte de él. Pero sin duda uno de sus más grandes retos es absorber más de una actividad para salir adelante. Hago inventario, cobro, tomo fotos, edito las fotos, las subo a Facebook, las subo a Instagram, estoy buscando clientes, o sea, voy y entrego pedidos, no solamente estoy aquí. Y para ti, ¿cuál es tu mayor reto como emprendedor? Con imágenes de Fernando García, Pera Mega Noticias, de Cire Gil.